Mi nombre es Andrea Oliva Marcial, soy cineasta egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, actualmente ENAC, de la UNAM. Mi principal puesto de desarrollo es ser documentalista, guionista y docente de CIC. Pues en el lado del cine tuve la fortuna de empezar a trabajar desde la mitad de la carrera más o menos. Empecé a, como por ahí del 2008 empecé a trabajar activamente en el medio cinematográfico y pues lo de siempre, hacíamos comerciales, que era como lo más usual en ese momento, comerciales, películas, estaba como asistente digamos de todas las películas o los lugares en donde podía clavarme, entonces estuve en algunas óperas primas tanto del CCC como del CUEC y ya una vez que salí de la escuela pues ahora sí me pude clavar pues en las series de televisión y en las películas. Estuve cinco años como continuista que es un puesto bastante interesante en donde pues uno aprende realmente a hacer cine como tal ¿no? Porque pues es justo estar al lado del director y ver como todas las desavenencias que hay entre pasar del guión a pues ahora sí que a la pantalla. Siendo muy niña, todo el tiempo me la pasaba dibujando, después entré en contacto con la animación japonesa, con el anime, con el manga, con los cómics, entonces empezó como a evolucionar este gusto pero la semillita ya estaba como plantada ¿no? El asunto del cine, de esa primera película que me había impactado. Luego mi familia, bueno mi abuelo y mi papá se dedicaban a la fotografía fija, entonces había como una retroalimentación por todas partes a lo visual primero y una vez que ya entré en contacto con el cómic, la historieta, el manga y todo esto, pues como que llevo más inquietud de regresar justo a lo secuencial, a lo narrativo y ya era como inevitable que fuera el cine, entonces pasaba toda la pubertad o pasé toda la pubertad viendo y viendo y viendo y viendo películas, era muy usual que pasara mis fines de semana pues viendo todas las películas que podía, que estaban a mi alcance en el blockbuster en ese momento o en el videocentro que en ese momento todavía existía y pues me fui clavando hasta que de plano si ya en la adolescencia antes de, pues ya ahora sí de elegir carrera, supe o me enteré de que existían estas dos opciones ¿no? Cuec o CCC, el Cuec era la opción más viable porque era la más económica entre comillas y pues ahí fue de quiero estudiar cine, quiero estudiar cine, quiero estudiar cine, obviamente en mi familia hubo como una, un rechazo ¿no? dijeron no creo que sea una carrera con la que puedas hacer algo de tu vida, pero o sea, regañadientes fue como que dijeron bueno, está bien, pero sí, o sea, fue un asunto desde muy muy pequeñita que fue evolucionando, pero esa primera semillita creo que no se movió de ahí, entonces pues era como lo más lógico que pasara. El asunto de haber evolucionado de esto que había visto al inicio de animación ficción, hacia documental fue circunstancial en la carrera, yo originalmente no iba a hacer una tesis fílmica ¿no? que es hacer un cortometraje, yo no lo iba a hacer, no estaba como en mis planes, pero sucedieron cosas ¿no? que tuvieron que ver más con el ámbito como personal, académico, digamos social dentro de la misma escuela, que con otra cuestión más como académica, y yo no había experimentado el documental como no era muy popular, nunca ha sido muy popular ni entre los estudiantes, ni entre tampoco los cineastas ¿no? es como el patito feo eterno del cine, y yo no me había permitido dirigir ni hacer nada de documental hasta ese momento de la tesis que fue circunstancial, y mi hermana ya estaba haciendo también su tesis para la carrera de historia, que era su segunda carrera, entonces me dijo, oye tengo esto, que creo que podría ser un documental, echarle un ojo, que es darme el documental, y fue muy circunstancial pero muy afortunado, porque yo pensé siempre en la carrera que yo no era una directora, o sea que yo no tenía cualidades para dirigir, y esto que terminó siendo como totalmente fortuito, pues me impulsó a adentrarme en la dirección de documentales y encontré un espacio en donde realmente me sentía muy cómoda, y no solamente eso, sino que dio resultados ¿no? todos los resultados que buscaba siempre como estudiante de cine, los encontré hasta el final en el documental ¿no? entonces un asunto circunstancial muy afortunado ¿no? son de esas cosas que uno dice, qué padre que sucedió, aparte que es como este asunto del patito feo ¿no? que es como un asunto muy claro y muy evidente entre la ficción y el documental ¿no? como que es así de, ah bueno, bueno el documental tiene cosas más, según muchos tiene cosas más rígidas, y al contrario es un espacio como sumamente libre, coquetear con la ficción, coquetear con la animación, coquetear con lo que uno quiera ¿no? entonces creo que este prejuicio que hay hacia el documental, hace que justamente las mujeres, y sobre todo mujeres que están en esta vena de buscar y de preguntarse cosas acerca de la sociedad, de los estándares, de los esquemas, hace que efectivamente como que sea más atractivo, o sea, es como un medio o una manera muy importante para expresar todo lo que se está sintiendo, se está cuestionando y se está tratando de cambiar en una sociedad, y por otro lado que digamos que no es la parte más bonita o esperanzadora, es que como es justamente uno de los lados más prejuiciados ¿no? es quizás el lugar o el rubro en que muy pocos hombres quieren incursionar, porque está mejor reservado la ficción, las cosas más, pues mejor pagadas para los hombres, y entonces casi no les importa acercarse al documental ¿no? entonces ha sido un lugar muy bueno para podernos ver este, o estar todos ¿no? todas ¿no? involucradas en este, en este ámbito. el último documental, bueno, en realidad es mi debut real en la vida ¿no? porque los cineastas están buscando siempre hacer su primer largometraje, y a eso le llamamos nosotros ópera prima, entonces esta es mi ópera prima, documental que se llama Los Invisibles, que es un largometraje documental que he trabajado desde hace 11 años, y es la historia de mis padres ¿no? El hilo conductor es la historia de amor de mis padres, pero que habla y atraviesa varios momentos de violencia y discriminación a lo largo de su historia de vida, por condiciones de pertenecer a alguna minoría en específico, ¿no? mi padre es una persona con discapacidad, desde muy temprana edad, y mi mamá es una mujer del campo, que emigró hacia la ciudad, y pues pasó por los, por trabajos, ¿no? que se prestaban a ejercer violencia sobre ella, ¿no? ella fue incluso trabajadora del hogar, entonces justo esta historia habla de cuestiones de discriminación, hacer unas reflexiones de la discriminación dentro de la sociedad, pero desde el ámbito más cercano que es la familia, y cómo se va pegando, ¿no? cómo es un círculo vicioso de la sociedad hacia la familia, de la familia hacia la sociedad, ¿no? Este es el largometraje que he estado trabajando, ahorita actualmente estamos en postproducción, ya entramos desde principios de febrero en postproducción, y pues justo por eso, ¿no? y como todos sabemos el cine es un, es muy costoso, es sumamente costoso, entonces los recursos que pudimos obtener durante la etapa de desarrollo y de producción, desgraciadamente, ya se agotaron, ya no resistieron para esta última etapa, ¿no? y entonces han surgido más gastos, porque han surgido más necesidades de parte del documental, y por eso pues lancé ya en un punto, como dije, bueno, es ahora o nunca, la campaña de Kickstarter, y la campaña de Kickstarter, pues está activa, ¿no? es para recaudar fondos para esta última etapa, y estar activa hasta el 20 de marzo, ¿no? está activa hasta el 20 de marzo, y este, afortunadamente ha respondido bien, ya vamos en un porcentaje muy alentador, ¿no? entonces pues este, así que este, si están ustedes, se pueden hacer donaciones de 10 pesos, y hay recompensas atractivas a partir de 300 pesos en adelante, entonces ahora sí que puede estar este, ¿no? en cualquier rubro, yo estoy ofreciendo, no importa que sean 10, 20 pesos, desde el principio, el que se incluyan los créditos, en nombre de quien donó, en los créditos, y pero sí a partir de los 300 pesos en adelante, ya hay como recompensas físicas, recompensas de otro tipo, ¿no? aparte de los créditos en pantalla, por ejemplo, para el documental, que incluso ahí mismo está como todos los pasos, y todo lo que se tiene que hacer para el Kickstarter, estamos en Instagram, en Instagram es arroba los invisibles doc, punto, arroba los invisibles doc, en Instagram, en Instagram yo estoy como arroba andie, poni latina andie oliva, y en Facebook, hay una página de Facebook del proyecto, que es facebook.com diagonal, los invisibles doc, junto, en minúsculas, todo en minúsculas, y ahí pueden encontrar también, información del documental, el proceso en el que vamos, y pues los pasos para el Kickstarter. Si les gusta esto, o sea, si creen que es para ustedes el cine, no se cierran a ninguna posibilidad, ¿no? Una de las cosas que comúnmente pasan en las escuelas de cine, es que casi todos quieren ser directores, pero en el cine hay muchísimos oficios, y hay para todo, ¿no? Están sonidistas, guionistas, productores, sonidistas, post productores, editores, entonces el cine son muchísimos oficios, no se limitan solamente a uno, exploren, es una de las cosas más maravillosas que da, pues actualmente también como estos espacios, de explorar, ¿no? Y ver para qué soy bueno, que me gusta, que me late, que me funciona, y pueden encontrar lugares para poder expresarse creativamente, que ustedes ni siquiera se hubieran imaginado. Y yo decía, no importa que esté ciego, o que no tenga brazos, o que no tenga piernas, o que esté sordo, pero si me ama y lo amo, me caso, no me interesa. y encontré a mi esposo, no tiene piernas. El darme cuenta que no solo podía hacerme cargo de mí, sino que me podía hacer cargo de alguien más, y sobre todo, que alguien pudiera verme, como siempre decía que me viera, que fue mi esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!